Buenos días y bienvenidos, seas videovidiente o audioescucha o da también en la plataforma iVoox de podcast a esta nueva edición de los titulares de hoy viernes, es decir, día de Venus 30 de noviembre 2012 según el calendario oficial occidental impuesto. Vuelvo a estar con vosotros desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos sin tedeses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de los medios oficiales o no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos. Mueve la quinta víctima de la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid-Adena. La quinta víctima mortal de la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid-Adena ha fallecido como consecuencia de las lesiones cerebrales severas que padecía tras la avalancha humana que costó la vida a otras cuatro jóvenes, María Tedesa Alonso, de 20 años de edad, permanecía ingresada desde el pasado 1 de noviembre en la UBI de un hospital madrileño con ventilación asistida y en estado de coma. Su fallecimiento eleva a cinco el número de víctimas mortales en esta tragedia. Las otras son una chica de 17 años y otras tres de 18 años que también murieron aplastadas durante la avalancha humana. Y hay que preguntarse a la señora Botella, sobre todo, por qué no hay imputados. He estado leyendo noticias de que el Ayuntamiento de Madrid no llamó al SAMUR con toda la aceleración que debía. La empresa parece ser que no tenía los papeles legales para realizar la macro fiesta. Todo, todo fue un cúmulo de despropósitos. ¿Y quién, quién va a salir imputado por la muerte de estas cinco chicas? ¿Eh? ¿Cinco, eh? Estamos hablando de cinco personas fallecidas. Y parece que aquí no pasa nada. Vamos otra vez a cinco, pero esta vez no fallecidas. Cinco personas imputadas en Sabadell por encadenarse en una oficina del Banco Santander. Cinco personas imputadas, tres por encadenarse y dos más que no se sabe ni el por qué, porque solo estaban allí y los Mossos han querido denunciarlas también. Afectados por la hipoteca, después de muchos intentos de negociación con el Banco Santander y sin que diera ninguna solución a los afectados, decidieron hacer una gran acción. Una acción para hacer visible la arrogancia y prepotencia de este banco de familias que no pueden pagar la hipoteca de las viviendas donde viven. La acción Encadenadas a la Miseria, que realizaron el pasado 12 de julio del 2012. Tres personas encadenaron dentro de la oficina durante unas odas hasta que los Mossos les quitaron las cadenas. Pasadas algunas semanas empezaron a llegar las primeras citaciones. Banco Santander las había denunciado por coacciones. ¿Qué rápido funciona la justicia cuando se trata de atacar a los débiles? Vuelvo a repetir, ¿quién tiene que estar imputado por la muerte de las cinco chicas anteriores en el Madrid-Adena? ¿Por qué siguen persiguiendo a la gente normal que lo único que hace es defender sus derechos? ¿Vamos a más ataques contra las personas? Detenido un activista de la plataforma de afectados por la hipoteca cuando iba a declarar por la paralización de un desahucio. La policía la ha detenido por no querer identificarse en una concentración de apoyo a ocho personas citadas ante el juez para declarar por un presunto delito de desórdenes públicos durante la paralización de un desahucio. Celi Vázquez es una cara conocida del activismo en Madrid. Además de la plataforma de afectados por la hipoteca, milita en el PC y ha participado en la coordinadora del 25S. Que eso da absolutamente igual, pero lo que a uno entonces le huele es que la policía detiene a personas arbitrariamente conocidas para que hagan de ejemplo. Por ejemplo, aquí en Barcelona, por ejemplo, hace un par de semanas detuvieron a un miembro también del partido pirata que estaba en las listas para las elecciones catalanas y lo detuvieron sencillamente porque estaba allí en el momento de la huelga general del 14-N hablando con alguien que presuntamente había creado piquetes, como si crear piquetes fuera ilegal. Pues eso, esa es la estrategia. Así que tenemos que conocerla y tenemos que saber lo que están haciendo. Vamos y con la huelga de hoy, ¿no? Cada día hay huelgas, hay protestas, están por todas partes, las vemos en la calle. En los medios desinformativos seguramente ni aparecen la mayoría. Hoy nos toca tratar, por ejemplo, que sindicatos de Iberia convocan seis días de huelga contra los despidos. Los principales sindicatos de la eidolínea española Iberia han convocado a una huelga de seis días el próximo mes de diciembre contra el plan de ajuste presentado por la compañía. Por supuesto, la compañía de Iberia no tiene dinero, nadie tiene dinero en este mundo, excepto para pagar colegios del Opus Dei. La Consejería de Educación de Murcia gasta más dinero en dos colegios del Opus que en todos los públicos. Del análisis del anteproyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2013 se desprende que a los colegios Nelva de solo niñas y Montiagudo de solo niños se destinan 3.653.077 euros frente a los 2.617.663 euros que se dedican a todos los colegios públicos en concepto de gastos de funcionamiento. Me pregunto si a estos colegios van los hijos y familiares de los que mandan en la comunidad autónoma de Murcia. Yo no lo sé, yo me lo pregunto, pero por supuesto, ya saben, los políticos saben mejor que los ciudadanos. La casta del régimen sabe mejor cómo utilizar el dinero público que nosotros. Vamos a otro despropósito. Comienza el juicio por el desastre del petróleo Prestige 10 años después. En noviembre de 2002 se produjo un tremendo desastre ecológico al naufragar un gran petroledo en las costas del norte de España. Una cadena de improvisaciones, errores y mentiras políticas convirtió la dramática peripecia en un catálogo de todo lo que no debe hacerse en un desastre ecológico como este. Cuando ocurrió el fatal accidente del petróleo Prestige en España, qué casualidad, mandaban los mismos políticos que ahora. Exactamente, bueno, pueden haber cambiado alguno, pero están por detrás o están de ejecutivos en empresas por favores otorgados, ¿no? ¿Eh? Pero pasan 10 años, todavía hay que juzgar el desastre ecológico del Prestige. En Galicia sigue gobernando, vuelve a gobernar otra vez el mismo partido político que estaba durante el desastre. En las Españas lo mismo. Bah, qué más da. Como si se, yo qué sé, como si se hunde toda la península ibérica, no importa. O sea, es así. Ahora, una cosa muy curiosa de Ucrania, que tiene relación con España también, y con una empresa de estas de gas, ¿no? Un falso representante de gas natural firmó un contrato de 850 millones de eudos con el gobierno ucraniano. Bueno, de dólares, no de eudos, me he equivocado, con el gobierno ucraniano. Un agente comercial que decía actuar en nombre de varias compañías españolas en Ucrania se hizo pasar esta semana por representante de gas natural fenosa y firmó un acuerdo con el gobierno del país valorado en 1.100 millones de dólares, 850 millones de eudos, para la construcción de una planta de gas natural licuado, GLN, en el Mar Negro. El caso no solo ha provocado un desmentido categórico de la compañía española, sino también un escándalo político en Ucrania y todo tipo de suspicacias en Rusia. Ay, por favor, los gobiernos, no importa donde sea, que cualquiera les puede vender la trola, porque al fin y al cabo, si los gobiernos se dedican a vender trolas, pues caen en su propia trampa de vez en cuando, ¿no? Ahora son Ucrania, son el hazme reír, pero aquí por las Españas también ha ocurrido cosas parecidas, con jeques árabes, supuestos representantes de países lejanos, inversores y cosas extrañas. Así que ahora les ha tocado a los ucranianos, eh, gobiernos de pandereta. Vamos un poco a la economía ahora, en la que nos encontramos, que Londres frena la creación de la Casa Tobin por parte de España y otros 10 países. Reino Unido está frenando la autorización a España y otros 10 estados miembros, entre ellos Alemania, Francia e Italia, para que puedan avanzar en solitario en la creación de una tasa de las transacciones financieras internacionales, cuyo objetivo es frenar la especulación y hacer que la banca suma parte de los costes de la crisis. Creo yo, y a mí me parece que esta tasa Tobin no es realmente eso, lo que explican oficialmente, porque básicamente lo que la gente, esta gente explica oficialmente, nunca tiene nada que ver con la realidad. Mira, en todo caso, sabemos que ahora mismo en la City de Londres están con el agua al cuello. El colapso del dinero de papel, de los bonos, está ya esta semana persiguiéndoles. Acaban de cambiar el gobernador de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, por un ex banquero de Goldman Sachs. Goldman Sachs domina Europa. Y esto es un juego, esta tasa Tobin y todas estas cosas es un mero juego. No arreglará, por mucho de que algunos lo piensen, no arreglará las cosas, porque como mucho es servida como un parche. Un parche. El problema está en que entidades privadas en el mundo, como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, Banco Central de Suiza, el Banco de Transacciones Internacionales, el BIS que está en Suiza. Estas entidades privadas tienen el monopolio de la creación del dinero. El dinero se reparte desde la parte de arriba de la pirámide hasta la parte de abajo inversamente. Ahí está el problema. Se lo quedan unos pocos y llega la miseria a los que son más. Es igual la tasa Tobin. ¿Qué importa? Solo es poner parches y parches y parches. Hay que hacer un cambio sistémico. En las Europas continúan las negociaciones para la Unión Bancaria Europea. La Unión Europea sigue discutiendo el tipo de institución que manejara esta Unión Bancaria. La Unión Bancaria es una trampa más de la Unión Europea. Es otra vez llevar todo el poder, concentrarlo en unas pocas manos. Es un despropósito la Unión Europea. Me parece increíble que diga estas cosas porque yo era europeísta convencido. Quiere decir que me tragué todas las mentiras cuando crearon la Unión Europea, cuando pusieron el EUDO y todas estas cosas. Pero luego investigué, me di cuenta, leí y llegué a la conclusión de que está muy bien que los ciudadanos de Europa estemos unidos, pero no de esta forma. Bueno, continuamos con la justicia europea, decidida si enlazar vulnera el copyright. Vaya. ¿Es el enlace un acto de comunicación pública? En síntesis, esta es la pregunta que un órgano judicial sueco ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una pregunta que cuando se ha planteado los jueces españoles han obtenido una clara respuesta en contra de forma mayoritaria. Por el contrario, la sección segunda de la ley SINDE considera que enlazar vulnera el copyright. Ahora le toca pronunciarse. Esperemos que de forma definitiva a la justicia europea. En realidad, el copyright es la forma en que las grandes corporaciones luchan contra la competencia. Ellos lo llaman competencia desleal y todas estas cosas. Pero sencillamente luchan contra la competencia, luchan contra la innovación, luchan con el emprendimiento de personas que tienen ideas nuevas, luchan con todo lo que suponga crear algo que les amenace a sus impedios económicos. Y tienen a los gobiernos comprados en todas partes y pueden hacer lo que quieran. Y por eso atacan tanto internet. Fijémonos, Siria fuera de internet. El corte, que ya fue reportado por Washington Post, Fodding Policy y Slate, entre otros, parece afectar a la mayoría de los consumidores en Siria. Renesys, una compañía que provee análisis de red y fue parte de reportado el corte de internet de Egipto en el 2011, ahora informa que solo unas pocas redes de Siria permanecen conectadas a internet. Entre estas redes están los servidores implicados de la distribución de una actual campaña de distribución de malware para los activistas sirios que comenzó en noviembre de 2011. Sumando evidencia que apunta al gobierno Sidio como el actor último detrás de esta campaña. No nos queda otro sitio a los ciudadanos. Aparte de quejarnos en el VAR, ahora mismo tenemos la oportunidad de transmitir las cosas a través de la red. Sea en vídeo como me estás viendo o sea en audio si me estás escuchando en formato podcast. Es la única forma que tenemos de distribuir y difundir las informaciones que obtenemos que normalmente en la llamada caja tonta o en los periódicos subvencionados por los gobiernos o en las radios oficiales no suelen escucharse. Vale que de momento todavía la mayoría siguen siendo ovejitas zombies que no se dan cuenta de las cosas pero poco a poco estamos avanzando porque cualquier persona, tú también puedes hacer un vídeo y difundir las informaciones a los demás. Yo estoy grabando con la cámara del móvil, recopilo las noticias, hago un fichero y lo estoy leyendo para que otros puedan saberlos y cualquier persona puede hacerlo. Eso es lo que no quieren. No quieren que se les está escapando de las manos la información. Pese a que también mucha de la información que obtenemos tampoco es totalmente sincera ni totalmente verdad. No lo sabemos. Tenemos que juzgarlo según nuestro bagaje. Y para tener un bagaje también tenemos que desaprender lo que nos han estado adoctrinando durante años y años. La verdad es que es complejo y creo que un día de estos voy a tratarlo en mi vlog. Bueno, pues continuando en las noticias llamadas internacionales dos docenas de tibetanos se han prendido fuego este mes en protesta contra el gobierno chino. Al menos 24 tibetanos se han quemado vivos este mes en una dramática aceleración de las protestas contra el gobierno autodiditario chino en una nueva fase de las protestas tibetanas. Cerca de 100 personas se han autoinmolado desde 2009. Pero lo que es diferente ahora es que la mayoría de suicidas no son monjes o monjas, sino gente de la calle. Por cierto, a mí me parece muy curioso de que llamen al gobierno autodiditario chino, cosa que lo es. Pero, a ver, ¿dónde encuentras un gobierno que no sea autodiditario? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Que me digan uno y yo me voy a vivir allí? ¿Eh? En este momento creo que en el mundo no hay ningún gobierno que no sea autodiditario. Y más que otra cosa porque, vuelvo a repetirlo, la sociedad tiene forma de pirámide. No cambió nada, solo cambiaron las palabras, cambiaron las personas, pero el sistema continuó igual. Mientras la sociedad continúe en forma de pirámide y unos se crean mejores que otros porque están en la parte de arriba y los de arriba sigan fabricando el dinero de la nada para repartirlo a todos los de abajo, seguiremos en sistemas esclavistas. Vale, bueno. Oh, sistemas esclavistas donde las corporaciones gobiernan realmente. Ecuador insta al Tribunal de La Haya a detener los ataques de Chevron. Ecuador ha exigido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que detenga los ataques mediáticos de la petoleda estadounidense Chevron al país. El procurador del Estado de Ecuador, Diego García, denunció que esta compañía afirma que Ecuador se nega a cumplir con sus obligaciones contractuales. Corpodatocracia. Vuelvo a repetir, 1953, la obra llamada British Petroleum, que entonces creo que se llamaba Petróleo de Persia, instó a los servicios secretos británicos y servicios secretos americanos a la CIA para que derrocaran el gobierno legítimo que había en ese momento. Bueno, legítimo entre comillas. Y instaudó al Shah. ¿Por qué? ¿Por qué querían nacionalizar el petróleo? Las corporaciones son los verdaderos gobernantes del mundo. Y estas corporaciones son manejadas por pequeñas familias, por muy pocas familias. Muy, muy pocas. Nombres, Tupont, Rockefeller, Morgan, Rothschild, Schiff, bueno, estos, los señores monarcas europeos. Muy poca gente realmente maneja los hilos. No es una conspiración, no es ninguna teoría. Es un hecho. Sigue los hilos. Por ejemplo, es muy sencillo. Vete a una lista de la gente que participa en las conferencias de Bilderberg cada año y creo que busca en internet. Hay unos diagramas donde puedes ver que esa poca gente domina todas las corporaciones del mundo. Prácticamente todas. Sí. ¿Eh? Es así. Oh, esta noticia no le va a gustar al rey de las Españas. Cambiamos a otro, ya vamos acabando por hoy. Botswana prohíbe cazar elefantes. El país africano sostiene que disparar a los animales puramente por deporte y trofeos ya no es compatible con su compromiso de preservar la fauna local. ¿Lo escucháis? Es el rey de las Españas llorando porque ya no puede ir a cazar. Bueno, quizás paguen dinero, sobornen a la gente para poder ir a matar elefantes por allá también. No recuerdo ahora en qué país africano fue donde el pobrecito señor monarca de las Españas se hizo una fractura hace poco, hace unos pocos meses. Pero bueno, que da igual. Que para eso les pagamos, para que puedan irse a divertirse por el mundo cazando osos y cazando elefantes y tigres y gatitos pequeñitos. Para eso pagamos a esta gente, para eso viven de fábula. Noticias científicas. O lo que se llama ciencia oficial. Dos bases científicas destruidas por el río de lava del volcán en Kamchatka. El río de lava del volcán Plosky-Tolvachik, que entró en edupción el pasado martes en la península rusa de Kamchatka, destruyó dos bases científicas del Instituto de Vulcanología y Sismología. Y tres casas turísticas sin dejar víctimas. Los edificios se encontraban a unos 10 kilómetros del volcán en edupción, según informa el Servicio Geofísico Ruso. ¿Vale? Bien. Interesante. Vamos al espacio. Confirman la existencia de hielo en el candente Mercurio. La cápsula de explotación planetaria Messenger de la NASA ha encontrado agua helada y materiales orgánicos en algunas regiones del polo norte de Mercurio, el planeta más cercano al Sol, oculta en la sombra permanente de los cráteres del pequeño planeta. ¿Materiales orgánicos? ¿Tenemos que decir entonces que hay vida en Mercurio? ¿Se considera el material orgánico como vida? Bueno, pues ya veremos cómo continúan las informaciones de momento. Sabemos que hay agua en Mercurio. Helada. Pues muy bien. Hasta aquí hemos llegado con el resumen de titulares de noticias de hoy. Ya sabes, quizás no son las más destacadas. Quizás no son las más importantes a tu juicio. Están centradas en las Españas porque es donde estoy. Pero esto es lo que hay. Muchas gracias por tu atención y nos encontramos en el siguiente videoprograma o podcast si seguimos vivos mañana. Que te vaya bien el día. Gracias. Gracias.